Hola, ¿qué tal chavales? Estamos en el Mobile World Congress, bienvenidos a InfoE. Estamos en el stand de SBS, donde tenemos varios productos auriculares, pulseras de cuantificadoras de deporte, auriculares, tienen un pedido de laberinto que nos han enseñado ahora mismo para si se te abren las llaves o si se te deja ser móvil en casa. Pero el producto que más nos ha gustado, de lo que hemos visto, ha sido estos auriculares. Otros auriculares son específicamente para viajes y son muy, muy pequeños. Estaréis viendo imágenes que os estaré mostrando mientras que estoy hablando. Son súper diminutos, son específicamente para un nicho de mercado para estudiar, por ejemplo, si estás estudiando un libro, escucharías una música clásica o escucharías, por ejemplo, que puedes estar escuchando música para estudiar y para leer, para dormir. A veces que estás durmiendo y te ponen sonar auriculares y te molesta cuando aprietas la oreja porque es muy grande lo que estás escuchando. De esta manera es súper diminuto, es una de silicona súper diminuto, es un color bastante divertido. El color verde no es el típico color blanco y negro, con un ya de 3.5, es una conversión de 3.5 y la verdad es que tiene su punto que está bastante bien. La foto que ellos tienen es un avión, cuando estás en un avión y te echas a dormir en un viaje largo y te pones a los auriculares música clásica, violín o algo así relajado para ir descansando en el avión. Lo que hace de esta manera es que no se te pegaría, no te dolaría la cabeza. A veces gente que viaja, yo por ejemplo que viajo tanto ahora al mobile, como viajamos a la IFA, como viajamos y tenemos algún viaje, tenemos esos auriculares y claro, cuando te levantas tienes la oreja taconada porque la portugurancia, lo que tiene, que están todas las conexiones, pues es un poquito grande y te molesta. Aquí yo no sé cómo lo han hecho, pero han conseguido meterlo en… es diminuto. Bueno, estaréis viendo algunas imágenes y veis que es súper, súper pequeño, que se queda prácticamente metido y no tienes problema porque no es un auriculares Bluetooth o que se te quede metido porque tienes con su cable, o sea que luego tirarías del cable y directamente funcionaría. Se escuchan normal, no es que se escuchen a un nivel súper, súper alto porque no está hecho para escuchar música como tal, es para escuchar una melodía de fondo mientras que duermes, para descansar, para gente que quiere estudiar. Y global es un producto que me ha gustado bastante porque es algo diferencial, que diferencia al producto estándar de auriculares Bluetooth, las auriculares que te permiten correr, que son resistente al polvo, al agua, cosas así. O sea que, ya sabéis, si queréis comprarlos creo que valen 19,99 euros, unos 20 euros, lo van a sacar a la venta, tienen venta en Corte Inglés, en Wharton, en Mediamark, no sé si algún tiene algo de producto en Amazon. Y si os olvidéis, sabéis, denle un me gusta, se pone suscribe al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego.